y ah y además mira tengo las uñas feliz y me es muy fea para mí a mí a mí a mí a mí a mí como mi amor como yo te quiero a ti mucho si tú estás mejor para mí entonces hay mucho ladrón te gustaría verme fea a mí te gustaría verme fea si yo estoy fea usted no me va a hacer caso a mí si yo estoy fea que van a decir la persona de ti que tú no sabes mantener a tu mujer que tú no le mandas al salón no le compras ropa no le da mantenimiento dime fea no olvídate tú vas a hacer lo que tienes que hacerme buscar dinero porque tengo que ir para el salón mira yo tengo que ponerme clinejita y ganas pero yo te amo así yo te amo así yo quiero y el salón y además mírame 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 mi la uña mira cómo está yo te amo así yo te amo así no siento no siento no siento mucho entonces hay mucho ladrón de la mujer que está andando en la calle que te va a robar a mí no me va a robar olvídate yo te quiero a ti yo no voy a hacer ningún caso a otro hombre lo único que yo quiero que me buscan cuatro porque yo tengo que ir para el salón mírame 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 entonces mira mi amor entonces tú sabes que estamos en cuarentena la gente no puedo coger para la calle yo no sé que no podemos estar en la calle pero aunque yo tengo que estar en mi casa yo tengo que estar tú me entiendes tengo que cuidarme mi cuerpo tengo que cuidarme yo no puedo cuidarme mi amor soy yo que quiero mucho entonces si te voy a poner limpio la gente hay muchos ladrón que están dando robando a la mujer olvídate olvídate así no no se puede así no se puede yo no puedo así no entonces como yo no estoy trabajando del presidente mío de de haití yo yo no dice que para cada persona tres mil pesos que va a dar tres mil pesos que va a dar tres mil pesos oye eso dije tres mil pesos donde está ese presidente me gustaría conocerlo a ver y que va a dar tres mil pesos eso es fácil para conocerlo que es feo tú eres flaco sí tú puedes subir en youtube tú escribí el presidente más feo de haití te va a presentar a sí mismo ok el hombre que habla de llamar que todo el mundo el presidente no mira tú siempre me dices estos cuentos estos cuentos yo sé que tu hijo no me quiere dar cuarto para yo en el salón no 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 es mentira y además tú tienes ahí guardado lo que pasa es tú me estás haciendo sufrir a mí no me quiere dar ni cuarto mi amor yo no tengo mis cinco pesos mi amor no tú sí tienes guardado ahí así no no yo no puedo estás de mira mira porque la condición que yo estoy porque estás poniéndome clínica ay comadre como tú estás ay comadre como tú estás ay comadre como tú estás comadre que dices que esa pregunta va con pedido no estamos ahí la cosa está rodando mi comadre ay comadre compadre tú sabes que no sabes a elegir compadre porque yo lo vi que está dando muchas cosas feas compadre dime con compadre dime que pasa pero que pasa comadre ella quiere estar andando en la calle bonita entonces como yo siento mucho para ella y tú me tienes yo solamente yo quiero solamente soy yo que tiene ver en la mujer me está linda ay no compadre la cosa no sea así compadre tú sabes la mujer compadre es muy chula compadre tú sabes compadre compadre me parece una cosa compadre oíste compadre venga ahora compadre venga ahora compadre venga ahora por favor venga ahora comadre no daño de compadre no estás contento no estás contento y hacer como un humo con calino dale cariño y cosas así para eso es mi mano, eso es panco tengo cuarto eh, no hace mi boto eh tengo cuarto eh, no te vas a dejar todo bien y me dice, estaba escuchando la cuenta y me dice, hey, el presidente te va a mandar el teléfono sin boto, tengo cuarto eh y tengo dinero, hablando con cariño con abono comadre, vamos comadre oh, comadre ay comadre no, pero tú sabes que yo tengo que ir para ti porque el presidente de allá que va a dar tres mil pesos a cada quien los haitianos cada uno son tres mil pesos comadre, porque yo no tengo documentos, comadre ¿cómo es que yo voy para llegar ahí para abajo, comadre me da los cuartos, dime, comadre, ¿cómo? pero hay más de trescientos haitianos que fui para ti a buscar ese tres mil pesos nunca, ni tres palos no le da a ellos ay, Dios mío ellos no lo conocen, ellos no lo conocen pero aunque sea que yo estoy diciendo que yo voy para allá a buscar ese tres mil pesos yo no voy, no, yo no voy, no yo no voy, no, yo no voy, no tres mil pesos, comadre hace la cosa con cariño, comadre si, porque tú sabes lo presidente tú sabes cómo es toda la cosa la mujer, comadre, le gusta comprar y muchas cosas, muchas panty, sexy, comadre tú sabes, ¿tienes su mujer, comadre? yo no tengo mil cinco pesos yo no tengo mil cinco habla con cariño, comadre, ya voy no, no, comadre, no te vayas tú vayas con cariño, me doy a ver tú vayas en ver, mamá, comadre si, tú tienes que ver yate, salga de ahí, entonces, compadre si, siéntate con nosotros aquí, comadre yo con cariño, soy comadre ok ay, ay, ay ay, 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 ay yo no sé cómo qué tú le vas a acting con él tú sabes decir que yo te quiero mucho a ti a ti y todo eso pero tú sabes muy bien que yo no pude así porque voy a dejarlo, te voy a comprar la ropa y todo eso y sabes que te quiero mucho no, sea, pero mi amor si pero mi amor usted siempre acuesta en la cama ocupante pero ahora usted acuesta con tu pantalón aunque sea con una hacha yo no puedo cortar su pantalón a partir de esta noche te tengo una sorpresa mi amor yo compré unos panty mi amor unos colales te lo voy a lucir para ti olvídate un panty que es ya tu sabes ya tu sabes yo quisiera comadre para que lo vea yo quisiera porque esta noche ya tu sabes no contálame sino con la luz ya tengo un trago para que me sienta contenta comadre comadre después pédalo comadre el cabo está pues si mi amor oye como yo tengo que estar bella para ti por eso yo quiero arreglar yo quiero afectarte tuve mi amor por eso mira tengo todos tres cuadrados mi amor y que es eso no eso tiene un bandero no mi amor no tengo un bandero mira mira mi amor mira tu ve no mi amor eso es una licetita tu ve eso no es nada ni nada de eso tu no me no me quema ve a ver no mi amor no te va a quemar no te va a quemar olvídate confía en mi confía en mi mi amor ven para arreglar te quiero ver no te va a quemar te va a quemar te va a quemar guapa ven que tranquila no mi amor no me no te va a quemar no te va a quemar no te va a quemar tu ve ¿Qué es de Pampi? ¿Cómo que Pampi? ¿Falta algo más? ¿Tú tienes que ir a mi amigo? ¿Sabes que salgo nada más para arreglarme el pelo? ¿Son 500 pesos? ¿Tú me quieres? Y tengo que comprarme una chanqueta, arreglarme las uñas, mi amor. Y tengo que comprarme una blusa, una blusa, una blusa. ¿Tú tienes que ir a mi amor? ¡Ay, sí! ¡Vale! ¿Cuántas años? ¿Cuántas años? ¿Cuántas años? Sí, mi amor. ¿Ya tú estás? Porque yo te quiero verte bella. Sí, sí. Mi amor. Tengo que ser guapo. ¿Y cómo se llama eso, mi amor? ¡Ay, mi amor! ¿Y tú no sabes el nombre de eso, mi amor? ¿Pero estás timbrando? Yo casi llegando. No. Oye, pero tengo que comprarme. Pero te va a quedar bello. Oye, ven y... ¡Ay! ¡Ay! Ven, mi amor. Ven, ven, ven para yo terminar. Ven, ven para yo terminar. ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay! Así mismo me gusta. Ven, ven para yo terminar. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, ay, ay! Quédate tranquilo. Quédate tranquilito. Ven. Ven. ¡Ven! 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 ¡Ven, amor! ¡Ven! No, no, porque ese hombre tan estúpido y tan duro, tan pacaño que es, Dios mío. Ya con eso, mira, ve mi salón, mis ropas, todo mañana. Ay, Dios mío. Y se mira y se fue a contar. Ay, Dios mío, qué hombre tan estúpido. Pero me dio lo mío, ya te digo lo mío. Ay, 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 ya no sé con qué le voy yo a terminar con él, con este para ti, con guasemigina. Olvídate. Ay, mamá. Su, Dios mío. Déjame llegar.